La reunión convocada por las dos comisiones de libertad de expresión y la comisión de expresiones lamentablemente no asistieron los diputados de la oposición pero me parece importante, de alguna manera escuchamos la opinión de cada uno de ellos y también ratificamos lo que ayer hicimos en la Cámara de Diputados que es hacer un repudio importante de todo lo que ha significado la denuncia penal que ha llevado adelante el Grupo Clarín Para nosotros también tenía una singularidad el debate de ayer porque entre los denunciados por el Grupo Clarín, además de los periodistas incluyen a un legislador, a un diputado nacional, que es el caso Edgardo de Petri y la denuncia si bien cae en sujetos distintos, la denuncia es exactamente la misma Así que nosotros repudiamos integralmente lo que fue la denuncia no solamente contra los periodistas sino contra los diputados y los funcionarios porque en la Argentina que esperamos y queremos construir nadie puede ser denunciado por pensar distinto, por opinar distinto Así que me parece que lo de la reunión de hoy, de esta reunión bicameral completa de alguna manera el debate que ayer se hizo en la Cámara de Diputados Sabemos que el Grupo Clarín ha retirado la denuncia de lo que concierne a los periodistas seguimos fuertemente preocupados por la denuncia que hay sobre legisladores funcionarios, militantes en términos genéricos que no parece que no corresponden bajo ningún punto de vista La oposición no vino a este encuentro pero si hubo periodistas dentro del Grupo Clarín que se manifestaron en contra de esta denuncia ¿Cuál es su opinión? Me parece valorable que haya periodistas que trabajan dentro del Grupo Clarín que no ahora sino que casi en forma inmediata a lo que sucedió el hecho hayan manifestado su oposición esto me parece que es de destacar como también es de destacar la ausencia de la oposición y el no voto de la oposición el día de ayer en la Cámara de Diputados para repudiar y criticar fuertemente la denuncia a mí me parece que hay límites de la democracia que fuertemente hay que defender y que nadie puede ser denunciado penalmente por expresar una opinión pensar distintos de otro cualquiera sea su situación obviamente que son distintas las situaciones de un periodista donde claramente hay una nueva forma de tratar de silenciar y que nosotros desde el gobierno y desde el Estado Nacional tratamos de que nunca una opinión termine con alguien en la cárcel por eso derogamos el delito de calumnia y incuria y anteriormente se había derogado la figura del desacato ahora se construyó construyó el abogado del Grupo Clarín una figura de coacción agravada incitación a la violencia que también terminaba terminaba en la misma situación entonces a mí creo que claramente las dos situaciones la situación del debate del día de ayer me pareció importante me pareció importante que la Cámara de Diputados se haya pronunciado y esta reunión de hoy también la valoramos muchísimo agradecemos también la presencia de los directivos del CELS que de alguna manera nos informaron cuál es el estado de la causa digamos diputado hay una preocupación en este sentido de periodistas ideologías de todo color político sin distinción que es la falta de voluntad del oficialismo de tratar la ley de acceso a la información en la Cámara de Diputados cuál es su opinión al menos personal al respecto de esto incluso recién el director del tiempo argentino también se manifestaba en el mismo sentido de esta pregunta es un debate pendiente que tiene la Cámara de Diputados algunos hacen referencia a la a la media sanción que ayer no se trató no se trató de senadores esa media sanción hay que leerla bien digamos se aprobó en términos de la votación en general y había fuertes disidencias en cuanto a la votación en particular en esta oportunidad no se pudo no se pudo lograr un consenso alrededor de ese tema pero es un debate que está pendiente sí efectivamente es que es así es reconociendo que el debate pendiente no impide en absoluto el acceso a la información porque existe un decreto en el momento que Néstor Kirchner era presidente casi desde el inicio de su asunción que permite claramente el acceso a toda la información o sea que de alguna manera la ley vendría a convertir en ley ese decreto bueno sobre eso hay diferencias pero la verdad es que hoy en la Argentina cualquier ciudadano argentino que quiera saber cualquier información sin necesidad de legitimación ni de legitimación judicial ni nada por el estilo porque así está planteado el decreto puede solicitarlo ante la oficina correspondiente del Poder Ejecutivo y se cumple muchas gracias muchas gracias